Muy buenas tardes querido público, bienvenidos a una nueva edición de Soy TV para SoyChile.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a través de nuestras plataformas digitales. Soy Kim de la Rosa y hoy tenemos una entrevista de lujo. Perfectamente, así es como les comentaba, esta tarde está con nosotros un ícono de la música en español y también del electropop latino que cumple 25 años de carrera. Bienvenida Faye, ¿cómo estás? Hola Jim, un besito a toda la gente que nos ve en Chile, desde México un beso enorme. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Para nosotros es un placer poder contar con tu presencia esta tarde. Estamos muy contentos y también muy agradecidos de tenerte, así que muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la charla que vamos a tener. Sin duda lo vamos a pasar increíble, nos vamos a reír muchísimo y vamos a contar detalles muy minuciosos acerca de los últimos trabajos que has realizado, así que para comenzar me gustaría que nos cuentes qué emociones y qué recuerdos percibes en este momento de tu trayectoria, qué sientes al cumplir 25 años de tu carrera entregándonos todos tus trabajos con mucho cariño y también lo que se ve a través de tus temas. Sí, pues bueno, te cuento y les cuento a todos que 25 años son bastantitas historias, muchos momentos diferentes de todo tipo, obviamente, y mucha música compartida, ¿no crees? Mucha historia que al mismo tiempo fue creándose con tu público, pues dado que te aceptan en sus casas, en sus corazones, en su vida y a veces esas canciones se convierten en parte del soundtrack de su vida. Entonces para uno es lo máximo como artista poder encontrarte con ese público y que te cuenten sus historias personales, cómo se enamoraron, cómo se desenamoraron, cómo vivieron cierto momento, es hermoso ser parte de la historia de la gente y que crezcas con tantas generaciones y eso es lo que me ha pasado a mí en esos 25 años, he crecido con mi público y sigo con ganas de seguirles llevando cosas nuevas y seguir compartiendo yo también mi vida con ellos. Así es, me imagino, por supuesto, se te ve muy contenta, además muy feliz, muy alegre, así que fantástico me parece todo lo que has vivido por este tan preciado recorrido. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene del artista que presentó su álbum en 1995? ¿Qué elementos hermosos puedes rescatar a través de todo este camino? Uy, pues yo creo que, mira, en esencia yo creo que sigue siendo la misma emoción y el mismo porqué de cuando empecé, pero no solo en el 95, sino cuando tenía cuatro años, que yo les dije a mis mamás y a mi tía y a mi papá, yo me voy a dedicar a esto que se dedican ustedes y voy a estar ahí en ese escenario, igual que ustedes. Así que, bueno, pues lo tomé muy en serio y años después me sigo dedicando a esto, creo que era mi destino, por llamarlo así, y mi más grande sueño. Así que no sé qué decirte, creo que a pesar de que con la carrera a veces hay momentos muy cansados o que te desilusiona un poco, no sé, el momento, siempre recobras esa ilusión, ese decir por qué estoy haciendo esto y cómo empezó este sueño. Y es lo que a mí me ha pasado una y otra vez a través de estos 25 años y no sé, como que cada etapa, cada nuevo proyecto, cada nuevo momento me siento como si fuera nuevo totalmente y fuera yo empezando de cero. Y eso me encanta porque entonces me siento fresca, me siento con muchas ganas y mucha ilusión como la primera vez. Y sobre todo ahora, no sé, me entró un segundo aire con esos 25 años de carrera. Así que, no sé, traigo más ganas que nunca de reinventarme, de reinventar cosas, de llevar a la gente tantas sensaciones y experiencias que han pasado estos últimos tiempos también en mi vida, en lo personal, en todo. Entonces, como artista me siento muy plena, pero al mismo tiempo con ganas de volver a empezar nuevos rumbos. Buenísimo. ¿Cuáles son las canciones que más han marcado tu camino hasta este momento? Porque efectivamente, sin duda, para tu público pueden existir algunas que son inolvidables, pero para ti pueden haber otros temas que los creaste en un momento determinado, que marcaron esa etapa en tu vida y que significaron algo especial para ti. ¿Cuáles son esos temas, esas canciones que han marcado la trayectoria en general? Sí. Pues, mira, es que como dices, cada canción tiene su momento y su historia muy particular. Hay canciones que llevo cantando literal 25 años en cada escenario que me paro, porque son de las canciones como una media naranja, como un azúcar amargo. Y mucha gente me pregunta, ¿y cuando la cantas no te aburre cantarla otra vez? Y es raro decírtelo, pero hay canciones, como decías, mágicas, que marcan algo especial en ti. Una de ellas es azúcar amargo. Para mí esa canción tiene un poder único, que cada vez que la canto se apodera de mí, así pasa a través y yo la dejo, y cada vez la siento como nueva, única, como si en ese momento la estuviera cantando por primera vez, me atrapa. Entonces amo cantarla, pero también tiene tanto significado, porque es una canción que cada vez que me pongo el pañuelito en la mano, que veo a la gente abajo en el público jugando e interactuando conmigo a cantarla y a ponerse el mismo pañuelito y hacer los mismos pasos, para mí eso es un sueño. Me regresa al momento en que empezó, me regresa, voy ahora, vuelvo, viene. O sea, es algo muy raro y es una sensación de que estás en conexión directa con ese público, como que es un lenguaje que tenemos entre mis fans y yo, y pues es hermoso poderla sentir así. Y hay otras canciones, como dices, que compuse, por ejemplo, en la época de Vértigo, que es un disco que es mucho más electrónico, que también fueron canciones que vivía en esos momentos las experiencias que estaba sintiendo y las iba poniendo en papel, y pues salieron lo que salieron, y hoy en día son canciones que disfruto otra vez compartir con la gente, aunque ya me siento en una etapa muy diferente, pero salieron muy de mi profundo corazón y momento y necesidad de expresar lo que sentía, pero sí, sí hay canciones que se quedan por toda la vida contigo. Sí, efectivamente, de hecho yo creo, y a raíz de lo que me cuentas, debe existir o vivir en particular ciertos temas que a pesar de ser desde tus inicios, siguen trascendiendo y además quedándose con el público y guardaditos en cada corazón de las personas que te siguen efectivamente. Sí, es hermoso y por eso fíjate que cuando empezamos a trabajar en producir un nuevo espectáculo, eso es algo que siempre pensamos, y sobre todo en estos 25 años, fue muy importante para nosotros, para como equipo, todo mi FATE Team, como le llamo, el poner las ideas en papel y aterrizar un concierto que vivieran una experiencia a la gente, queríamos llevarle una experiencia de viajar por esos 25 años de canciones juntos y que el público como que reviviera esos momentos y al mismo tiempo ir al hoy y a lo que traemos en este momento y cómo es hoy el mundo de FATE y cómo es el mundo que presentamos en vivo en el espectáculo. Entonces es muy bonito poder lograr eso, poder llevar a que la gente viva con todos sus sentidos un concierto, y en eso nos hemos abocado este tiempo, hemos estado haciendo el poder aterrizar un espectáculo que se filmó hace no mucho, aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, con todo el público, como se hacían hasta hace un año los conciertos, con producción, con luces, con escenografía, con todo, 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 y estuvimos produciéndolo, estuvimos aterrizándolo para poder presentarlo en algún momento y se dio la oportunidad, por fin, de tenerlo listo. Y es algo que estamos a punto de presentarles este domingo, lo vamos a presentar con toda la gente en un streaming, en un live streaming, y digo live, porque aunque es un concierto que ya está grabado, yo voy a estar en vivo con toda la gente conectada al mismo tiempo, cada quien desde su casa y yo también desde Cinépolis, que es una sala de cine enorme donde vamos a estar proyectándolo, y yo también lo voy a ver por primera vez con ustedes porque ya no lo he visto de afuera, ahora sí que nada más desde adentro, y voy a estar conectada. Vamos a estar bailando y cantando las canciones juntos, viéndolas por primera vez todos, y aparte que se pueden ver de todos los países del mundo, entonces en Chile lo vamos a estar transmitiendo a las 11 de la noche, a las 23 horas de Chile, y pues nada, estoy muy contenta de poder lograr hacer esto, es como un regalo que me estoy dando y que le estoy dando al público, siento yo, después de 25 años de acompañarme. Claro, efectivamente, y para apuntar específicamente a esta celebración, a este show magnífico que tienes preparado vía streaming desde la arena de Ciudad de México, a través de Cinépolis, Click, Fade the Snuda Tour, ¿cómo ha sido el proceso de preparación de todo este gran evento? Considerando además que el hecho de la pandemia ha un poco complejizado todo tipo de trabajo, entonces, ¿qué detalles nos puedes adelantar de lo que será esta gran presentación vía streaming este domingo 15 de noviembre a las 20 horas de México y a las 23, como comentabas, acá en Chile? Sí, pues ha sido una aventura, como te decía, como dices, porque yo como artista siento que tenemos que seguir llevándole diversión, alegría a la gente, pasión, formas de desahogarse, creo que es muy importante, los artistas es nuestra responsabilidad en el mundo, ¿no? un poquito, llevar eso, llevar diversión a la gente, entonces para mí era muy importante compartir, sobre todo cumpliendo 25 años, decir, ¿cómo le celebro? Pues haciendo una fiesta, que es lo que yo quiero hacer, una fiesta donde invitaría a toda la gente que ha compartido esos 25 años de carrera, entonces qué mejor forma que arriba de un escenario y por lo mismo lo complejo de la situación de este momento se logró con el equipo y con también obviamente la gente de Sinépolis que nos dio la idea de cómo hacerlo, el poder llevar un concierto con causa además, que tuviera ese extra, estamos en el boletaje, estamos con World Vision que tú sabes que bueno, es una asociación de siempre que ayuda a los niños del mundo, entonces es hermoso que te puedas meter, comprar tu boleto y estás ayudando a un niño y a una causa muy especial, así que todo el mundo no solo van a ver un concierto sino que van a ayudarnos a que estemos con World Vision en Mancuerna, me siento muy agradecida de ser portavoz también de ellos y no sé, para mí, te digo como artista llevar alegría, llevar este concierto, haberlo preparado durante tanto tiempo hasta que se logró hacer en vivo y ahora, después de tanto tiempo, volverlo a mostrar, pero ya mostrarlo en streaming, en redes, en un show virtual, para mí es una belleza porque no quiero que se quede ahí, ¿me entiendes? Quería compartirlo con la gente y hasta que, bueno, y hasta que se pueda hacer en vivo, primero Dios, cuando vuelva a suceder, ojalá pueda ir a Chile pronto a presentárselos tal cual, con abrazos, con besos en vivo y directo, pero por el momento va a ser muy bonito compartirlo así mínimo, ¿no? Y precisamente, sobre este gesto tan bonito, este fin benéfico que tiene Fade Esnuda Tour, que va a ser la presentación vía streaming, ¿cómo surge esta maravillosa idea de ir en ayuda de los niños y niñas de World Vision? Y además, ¿qué sientes ser parte de esta iniciativa tan linda y tan humana? Pues es una emoción increíble que te inviten como persona pública a dar tu voz, ¿no? En nombre de una causa tan hermosa, son pura gente los de World Vision, todos los humanos que están ahí, son gente con un corazón enorme de entrada porque pues tú sabes lo que significa, lo que hacen, el día a día, las cosas con que se topan, las situaciones en las cuales ayudan, es hermoso tener gente así que se dedique en el mundo a eso, entonces, que te inviten a ser parte, ya dado que nosotros tenemos un micrófono, tenemos la forma de llegar a tanta gente, pues es un privilegio, es un honor, y al mismo tiempo muy bonito como ser humano poder participar en algo, regresar algo de lo que te dan, porque como artista la verdad nos lo pasamos recibiendo amor, ¿no? Todo el tiempo recibiendo aplausos, amor, cosas lindas, entonces regresar un poco, un granito de arena es una bendición que te den la oportunidad y es la primera vez que vamos a estar juntos en esta causa, ojalá que luego haya muchas formas más, pronto sea en físico, poder ir a muchos lugares y hacer muchas otras situaciones donde podamos unirnos para ayudar, pero bueno, esta es la primera, así que pues les agradezco a World Vision y también ellos están muy agradecidos con toda la gente que está comprando ese boleto de cualquier lugar del mundo, les decía que de cualquier lugar del mundo se meten a Cinepolis Click y pueden ver este concierto el día domingo. Fantástico, ¿y qué nos puedes contar acerca de tus últimas producciones? Con esto me refiero por ejemplo a The Perfect Song en colaboración con el DJ inglés Paul Oakenfold, ¿cómo nace esto? Uy, esto nace desde que nace la música electrónica en los ochentas, mi amor y mi pasión por este tipo de música se empezó a sembrar una semillita en mí y cuando me dediqué a la música en el 95 ya la tenía metida en las venas y admiraba muchísimo a los DJs, a toda la música que se hacía en el mundo, en Europa pues empezó un poquito más fuerte, ¿no? Entonces para mí era increíble el soñar con algún día hacer colaboraciones y fíjate que después de 25 años fue como un regalo que me di, fue de ¡ay! ¿qué regalo me daría? Pues esto y creo que desde que empezó mi carrera siempre tuve pues eso que te decía esa tendencia electrónica a pesar de hacer música pop que tuviera mucha melodía y mucho cantar y mucha letra pero siempre estuvo la música electrónica en mi música atrás siempre estaba ahí acompañándome y esta vez dije qué mejor regalo que darme y que darle al público que también le gusta tanto la música electrónica que una colaboración de este nivel con el papá de los DJs porque él es el primero o sea no sé si los primeros o el primero que podemos decir que existió en la historia Paul Oakenfold es el papá de los DJs así que para mí es un honor tremendo después de esta colaboración digo de broma que me puedo morir en paz así que qué te digo sí la verdad pero no espero que pasen muchas colaboraciones más pero sí fue como un regalazo de 25 años que me autodí y estoy porque es la canción perfecta para el momento perfecto siento yo por lo que está pasando por la forma de todo lo que nos estamos comunicando y la única forma de llegar ahora a todo el mundo es así a través de nuestras redes a través de nuestra música así que es una canción para compartir con todos mis fans de tanto tiempo y también no sé es un regalo también para ellos de mi parte que les gusta te digo mucho lo electrónico claro me imagino de hecho que es como ese regalito que le entregas a todo tu público y que en el fondo los videoclips y todo entonces es un regalo el hecho de que hayas hecho esta colaboración incluso y que sea parte de tu show vía streaming este domingo también entonces fantástico qué mensaje cuéntame por favor no no dime 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 qué mensaje le entregarías a tu público hoy esta tarde pues con la canción our love is the perfect song nuestro amor es el amor perfecto es la canción perfecta y eso es lo que yo siento por mis fans agradecimiento pleno por todos los momentos que me han dado me han acompañado desde sus casas desde su hoy en día pues desde sus redes viéndome en diferentes plataformas escuchándome en diferentes plataformas pero en su momento llegar y tocar por ejemplo el piso chileno y que estén todos mis club de fans esperándome en el aeropuerto acompañándome a cada entrevista acompañándome en todo el proceso hasta que me volvían a dejar en el aeropuerto y de ahí seguir en contacto y seguir apoyándome creo que eso que he vivido en cada lugar que he podido tener la oportunidad de llegar es invaluable yo les agradezco en el alma ayudaron a que mi sueño se hiciera realidad que era llevar música era cantarles he sido muy feliz estos 25 años de hacer lo que hago y pues nada más es eso es una canción de agradecimiento y decirles que es lo que estoy haciendo hoy en este encierro un poco que tenemos todos tratando de crear muchas cosas nuevas para regalarles para entretenerlos y para seguir familiaridad somos familia desde que empezó esto y seguir juntos creando nuestra historia juntos fantástico para ir finalizando ya esta grata conversación ¿en qué etapa de tu lado más personal más íntimo te encuentras hoy? ¿qué momentos de tu vida son los que más disfrutas o los que en el fondo entregas más de ti hacia ese elemento particular de tu vida? pues hoy en día vivo ese amor que se desborda por las venas que se tiene hacia un hijo tengo a Isabela de nueve añitos que es una niña mágica que me vino a enseñar muchas cosas y todos los días me regala su enorme amor y al mismo tiempo pues la estoy disfrutando muchísimo en estos tiempos que no van a la escuela que están con uno viviendo como madre todo lo difícil que es ver y lo triste que es ver también a tu nena no compartiendo con los niños de la escuela como era lo normal estamos pasando un momento bien difícil todos los papás también del mundo en eso tenemos ganas de que regrese todo el estar afuera el estar en la normalidad pero al mismo tiempo te digo para mí como madre como ser humano estoy muy agradecida con la vida de poder tener este angelito a mi lado y nada me dedico a disfrutarla aprenderle y pues me inspira muchísimo para seguir haciendo lo que hago día con día sin duda este tiempo nos ha entregado esas oportunidades de poder estar mucho más cercano con las personas que uno realmente quiere o las que realmente ama entonces efectivamente lo que tú me comentas es así o sea uno comparte mucho más con la familia está mucho más conectado a pesar de que el contexto exterior sea un poco complejo todavía pero pronto ya podremos ir avanzando todos en conjunto y con mucho entusiasmo para poder encontrar estos propósitos así que así sea ya sí un millón de gracias por haber compartido esta tarde con nosotros agradezco también a José Luis Pabrés que quien gestionó esta entrevista y que es posible por las gestiones que realizó te mando un abrazo enorme un beso desde Chile muchísimas buenas energías para que te salga un show increíble vía streaming este domingo 15 así que muchísimas gracias muchas gracias a ti Jim muchas gracias a la estrella a toda la gente de Chile hermosa que siempre me ha acompañado los invito a que este domingo nos conectemos juntos en vivo y directo y los quiero muchas gracias por la linda charla y aquí estamos en cualquier novedad te avisamos primero que a nadie te mando un beso igualmente otro para ti recuerden que la gira será vía streaming este domingo 15 de noviembre a las 20 horas de México 23 de Chile y las entradas las pueden adquirir a través de cinepoliceclick.com nos vemos en una próxima edición de Soy TV muchísimas gracias muy buena tarde para todos adiós que la gira que la gira se va a hacer en una próxima edición Gracias.